A ritmo de mariachi, puertos mexicanos iniciaron la presentación de una magnífica oferta turística al inaugurarse la feria Sea Trade en Florida, considerada como la más grande del mundo de la industria de los cruceros. México está representado por 15 puertos entre los que se encuentran Baja California, Chiapas, Veracruz y Acapulco, en el evento que llevará a cabo su edición 33 y que por tercera ocasión se presentará en el Centro de Convenciones de Fort Lauderdale. Después de que en 2016 se invirtieran casi 7.500 millones de dólares y surcaran 10 nuevos barcos, México ya se considera un país prioritario para la industria de cruceros. Nuestro país es un destino de primer nivel a nivel global para los cruceros. Estamos promoviendo México muy intensamente para que haya cada vez más turismo de cruceros a México. Es bueno invitarlos a todo mundo a que conozcan las grandes maravillas naturales que tenemos en Baja California Sur y por supuesto en todo nuestro México. Este es el único evento que garantiza reunir todas las facetas del negocio incluyendo líneas de cruceros, proveedores, agentes de viajes y socios. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.